Hey, es en si un wizard de kin, madafaka, es el hombre que el lezeta, es en si oner, el pinche crash locote, Nitzureño, Lion Family, the boys son kin's, madafaka, can go bear rap, man, Baker Brand. Ya los tengo en la mira, no saben lo que se apesina, tiren mientras los veo de arriba. Ya el enemigo sin piedad, quien la llena es la maldad, y quien me digan donde es que están, le va a llegar la voladora. Ya, bien corto se va, vamos pa' que vean que soy novato, y cuando llegue mi tiempo, soltar un vergazo, no me rajo, y que me pone lo desbarato, así lo hago, y al que no le guste, para un lado. Que me tiren lo más a mi, y a mi, y a mi, y a mi, que no saben lo que tramo. Que se junten en bolita, pura pinche raperita, que por reproducciones ya se sienten verguitas. Bájense, que ya se les pasó el tiempo, métanse, el dedo su grupo completo. Yo no miento, yo sé los que conmigo estuvieron, y vengo con Wiser dándole en el movimiento. No me ciego, no olvido la cara del reaccionero, el puto que nos tache de volada me lo muero. No me habla más bravo, perro, para darle lona, que yo me lo atiendo sin ocupar de pola. No me hable de barrio, pendejo que no tiene, lo quiero aquí de frente para ver si lo sostiene. Y todo lo que habla, sé que son mentiras, mucho bla bla, y ni un tiro te tiras. Habla de bronca, si es lo que más les espanta, hablan de puetes, si es lo que más nos encanta. Y diga que quiere mi perro, que lo que quiera yo quiero, guacho como lo hacemos, que esos hijos yo los cierro. Y que se prenda el cerro, que el corto me aferro, tengo todo un combo esperando a quien el quiero. Y muere, muere, contrario muere, no quiero que se espante cuando la clock ruene. Y muere, muere, contrario muere, guachate el terreno y mira como esto se mueve. Ya los tengo en la mira, no saben lo que se apesina, tigre mientras los veo de arriba. Ya el enemigo sin piedad, quien la tendra la mata, y que me digan donde es que están. Le va a llegar la voladora, quien corto se va. Buena shit fabricado aquí en el arte musical, me junto con puro loco, pura pinche Baker Brand. Culitos como vienen a rodillas se nos van, yo represento en guanatos a mi tierra, Samo Rap. Es algo entendible que estos perros estén locos por sustancias adictivas como la roca o el foco. Si no ando en el avión, se descontrolan mis nervios, ando bien pirata, arriba guachen voy subiendo. Escribo cada verso en mi libreta, solo checa, a los pensamientos raros de lo que cuento de la yeca. Fumando mota fresca con los homies me relajo, y a los putos envidiosos nunca nos verán abajo. Escucho rumor, aunque me quieren dar pa' abajo, no los veo y si me topan les va a costar trabajo. Bajarme de mi puesto, que la neta estoy bien puesto. Con los pies en la tierra y con los puños de concreto, pa' darles una sopa a todas a volar de hocicones. Criticones que se la pasan de habladores, pero no hacen nadar, solo saben ladrar. Envidiosos que quisieran estar en mi lugar. Ay, 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 papá, me voy de gira sin fecha y horario, y ustedes pidiendo chichismo cosas ordinarios. Ay, ay, papá, me voy de gira sin fecha y horario, y ustedes pidiendo chichismo cosas ordinarios. Ya siempre daré un par de fotos, hoy solo ya los miro en fotos. Pa' mí no hacen música, pa' mí suenan muy tontos. Saben que tranza conmigo y con mi gente, yo sí me la vivo, güey, con puro maldiviente. Soy delincuente, no un rapero de serial, yo sí convivo con la gente que me es real. Mi flow sí es bueno y también suena real, usted no es real, carnal, tampoco un criminal. No quiera venir conmigo, perro, usted a joder, que la neta no es lo perro. No va a poder, cuando lo tope de frente te voy a deshacer, como tú me lo pidas yo te voy a complacer. Ya los tengo en la mira, no saben lo que se apesina, tiren mientras los veo de arriba. Ya el enemigo sin piedad, que las viendan a matar, y que me digan dónde es que están. Les va a llegar la voladora, bien corto se van.